¿Qué es Dr. Chua? ¿Qué es Dr. Chua? ¿Vale? ¡Obsé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira Jacqueline! ¡Pregunta! ¿Qué es Jacqueline de Lynn? ¿Vale? ¡Pregunta! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Toy Ferros! ¡Sí! ¡Oh! Ok. ¿Cuántos años? ¡Muy bien! ¡Cienes! ¡Cienes! ¡Sie! ¡10, 30! Exacto. ¿Tienes hijos como los? ¡Yo soy 7! ¡Yo tengo uno de mi hija! ¿Qué es uno? ¿Solamente uno? ¿Solamente uno? ¿Solamente uno? ¡Tengo un momento! ¡Tengo un momento! ¡Tengo un momento! Son dos años... Son dos años de... Son dos años de... Ten... Son dos años de... Mi hija tiene ocho años de... Ah, ocho años, ocho años. John, pregúntame esto. ¿Cómo se llama? Mi hija, mi hija, mi hija se llama Maya. Es bonito, ¿sí? ¿Tú tienes hijos? Yo tengo hijos. Hermano. ¿Qué llamo? Arturo. Arturo, muy bien. ¿Cuántos años tiene Arturo? Tienes... ¿Veinte ocho? Tienes veintiocho años. Muy bien. ¿Dónde vive? ¿Vive en Nueva York? ¿En Nueva York? Muy bien. ¿Sí? Pregúntale, pregúntale, pregúntale. ¿Dónde vive? ¿Perdón? Pregunta, pregunta. Link... Sí, Henry. ¿Es hija? No, 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 no. No, no, no. Clancy, la niñeta. Clancy es el abuelo, ¿no? Y Link es la... ¿Van a ver? Link es la... ¿Qué llamo, abuel, no? ¿Nieta? 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 Es la nieta... Es la nieta de Clancy. Muy bien. Jesus. Oye, pero... Pregunta... Oye, Tangini... ¿Cuántos años tiene Link? Eh... Tiene... Nueve... Años. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nueve años. ¿Has dicho eso? Sí, tiene nueve años, mujer. Tiene nueve años. Sí. Ok. Eh... Información nueva, ¿vale? Información. Ok. Chicos. Eh... Información nueva, pequeña información. Observar, observar Link y observar Maggie, Lisa y Bart. Ok. ¿Qué es Link de Maggie, Lisa y Bart? Ah... Es última información. Es dos menos. Link es la prima, ¿vale? Repetir prima. Prima. Muy bien. Es la prima. Cousin. Sí, sí, sí. Es la prima. La prima... La prima de... Significa... Cousin. Ok. Cousin. Oh, de nada, chico. Exacto. Entonces, yo pregunto a Shai. Sí. Observa Bart. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bart de Ling. Es el... La... El... El... El primo. El primo. El primo. Sí. El primo. Lógico, ¿no? Lógico. Lógico. Muy bien. Claro. El mapa, el mapa. Perfecto. Muy bien. Vocabulario de familia. ¿Bien? Bien. ¿Memoria? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro. Muy bien. Vale. ¡Examen! Ah, sí. Sí, sí, sí. ¡Examen, examen! No, sí, no. Un pequeño examen. No. Tengo un poco, un poco más información. ¿Vale? Un poco más información. ¿Sí? Un poco. Un poco. Un poco. Sí. Un poco más información. Ok. Chicos. ¿En rojo? ¿Color rojo? ¿Sí? ¿Color rojo? Aquí. Gracias, Elena. De nada. Muy bien. Yo. Yo. ¿Vale? Yo. 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 Estoy. Casado. Yo estoy. Casado. Yo estoy. Casado. Sí. Yo estoy. Estoy casado con Mónica. ¿Vale? Con Mónica. Con Mónica. Sí. Mónica es mi esposa. Esposa. ¿Sí? Sí. Yo estoy casado con Mónica. ¿Verdad? Es posible. Casado. 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 O. Es posible. Casada. ¿No? No. Jenna. Casada o no casada. No. Casada o no casada. No. Yo estoy casado. Casada. Oh, I'm a. Me. Me. Yo. 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 Yo estoy casada. Muy bien. Casada con. Yo. Con Mónica. Tú. Con. Oh. Andrew. Muy bien. Con Andrew. Muy bien. ¿Sí? Es posible. Yo estoy casado. ¿Sí? Conclusión. Yo. No. Estoy. Yo. No. Estoy. Sol. Sol. ¿Sí? Sol. Sol. ¿Vale? Ah. Sí. Solo. ¿Sí? Bien. John. Casado o soltero. Sol. Yo. 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 Yo estoy. No estoy. Yo no estoy sol. Sol. That means. Eso significa. Yo estoy casado. Sí. Muy bien. Yo estoy casado. Asshari. Casado o soltero. Soltero. Muy bien. Sí. Yo. Estoy. Soltero. Soltero. Muy bien. Daranghini. Sí. ¿Estás casada o soltera? Eh. Casada. Casado. Casado. Muy bien. Casada. Casada. Muy bien. Elena. ¿Tú estás casada o soltera? Yo estoy soltera. Yo estoy soltera. Muy bien. Oye. Nikita. ¿Casado o soltero? Yo estoy soltero. Muy bien. Vale. Pero última pregunta. Las cuesta. ¿Sí? Eh. Nikita. ¿Tú tienes novia o novio? Yo tengo novia. Muy bien. Novia. ¿Cómo se llama? Se llama. Julia. 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 Muy bien. ¿Tú tienes novia o novio? Novio. Sí. Muy bien. ¿Cómo se llama? Eh. Juan. Juan. Muy bien. Chicos. Perfecto. Por favor, repetir. Casado. Casado. O casada. Casada. Muy bien. Por favor, repetir.